Hoy que ya no estás He perdido la esperanza De que un día te vuelva a ver Y mis ojos han llorado Por perderte a ti mujer Como loco me he quedado Se inspirando en el pasado Y hoy que ya no estás Es tan fría la mañana Y no puedo comprender Que yo siga enamorado Por lo que me hiciste ayer Me he quedado aquí sentado Un tonto imaginando Que no Que no puedo arrancarte De mi piel Que muy dentro te quedaste Tu mujer Y me hiciste un cobarde Que no sabe olvidarte Y no Yo no puedo imaginarme Recorrer Otros brazos Otros labios Otra piel Porque tú envenenaste El sabor que me dejaste Y hoy que ya no estás Es tan fría la mañana Es tan fría la mañana Y no puedo comprender Fuiste un cobarde Que no sabe olvidarte 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 Gracias por ver el video